¡Suscríbete al canal! Y hoy os traigo un nuevo vídeo, primero que todo quiero deciros que tenéis un nuevo evento gratuito que podéis jugar todos en Dragon Ball, yo como tengo los mods pues no os va a salir en el mapa, pero el evento lo vais a tener en la plaza, ¿vale? El evento va a estar, os lo voy a enseñar, el evento va a estar en esta posición y lo podemos jugar todos, es el momento de conseguir llaves de personalización, ¿vale? Estas llaves van a servir para personalizar de forma gratuita tus personajes de Dragon Ball Xenoverse 2, el evento está por aquí, ¿vale? Pero hoy no vengo a hablaros de esto, hoy vengo a hablaros de una nueva fase para nuestro personaje, una nueva llave de personalización, así que queda en este vídeo, quédate en este vídeo y presta atención a lo que te voy a explicar, compañero, para no perder ningún, ningún detalle. Tenemos aquí las llaves de personalización. Vamos a hablar hoy de la llave de personalización número 20. La llave 16, ya la abrimos, es la de Dios Super Saiyan Son Goku, que la habéis visto en el vídeo anterior, de la semana anterior, la verdad es que lo habéis petado, con lo cual es espectacular. Tengo que comentar ciertas cosas de esta llave, ¿vale? Porque aquí hay algo que no sabéis, y es que la llave de personalización 16 es gratuita siempre y cuando hayamos comprado el pre-order bonus. Creo que cuesta 2 o 3 dólares y es el personaje de Goku Black. El personaje de Goku Black lo regalaban cuando tú reservabas el Dragon Ball Xenoverse 2. Como ese personaje era muy cotizado y estaba en activo Dragon Ball Super, lo que hicieron es sacar un mini DLC de ese personaje. Si tienes ese personaje comprado, ¿vale? Que vale muy poquito, entonces puedes personalizarlo y la llave es gratuita. Tampoco sé si la gente que tiene, si esto se puede hacer con o sin PlayStation Plus. No es porque sea falta de información, sino porque yo pago siempre el PlayStation Plus y no he estado nunca sin el Plus. No sé si esto se puede hacer teniendo el Plus o no. Lo digo por el tema de los eventos online, ¿vale? Multijugador. No sé si se necesita el Plus. Como ya digo, yo siempre tengo el Plus desde la PlayStation 4, entonces pues no puedo deciros realmente si se necesita Plus o no, ¿vale? Entonces pues lógicamente no sería gratuito. Lo que es la llave sí, si tenemos el DLC, ¿vale? Pero todo lo demás hay que tenerlo en cuenta, porque luego los comentarios, que parezca que o no los leo, veo gente pues un poquito disconforme, ¿no? Pues bueno, eso ya lo tenéis aclarado. Vamos a Goku Black, ¿no? Que le podemos cambiar el traje. Las habilidades las podemos cambiar también. Podremos comprar un montón de habilidades, ¿vale? Yo las voy a desbloquear todas, ¿vale? Que creo que es importante el poder desbloquearlas, las habilidades, y una vez desbloqueadas las vamos a seleccionar. Como siempre vamos a probar el personaje, porque hay que probarlo. El personaje hay que probarlo, gente. El personaje hay que testearlo, hay que ver si el personaje está bien. Si no, vamos a darle un diseño bastante bonito, vamos a darle un diseño bastante majo y vamos a hacer un personaje muy bueno. Bueno, esto luego lo tendré que hacer en PS5, porque ahora mismo estoy en el PC, ¿vale? Porque esas llaves, ya sabéis que en los eventos, en los eventos cuesta conseguir estas llaves, ¿vale? Hay gente que dice que no les sale, a veces te haces 30 eventos y no te sale ninguna llave. Tiene una probabilidad muy baja, ¿vale? Entonces yo aquí pondría el tajo mortal, ¿vale? En ataque especial, el castigador divino. Y la onda de choque la cambiaría por el puño, no sé si era el super dragón o el super dios. Voy a poner el puño super dios, ¿vale? Carga al máximo. Yo siempre pongo carga máxima. Ataque definitivo. Podríamos comprar ataques definitivos. Debe de estar el de Goku Black Rose. Lazo divino, porque si no, no lo entiendo. Super Kamehameha. Testar Kamehameha Negro Rose, que ese en principio lo dejaría. Ráfaga de boli al máximo, que eso no se lo pone nadie. Kamehameha dirigido. Yo me pondría el azo divino. Habilidad despertada, no podemos ponerle nada. Estaría bien ponerle algo, ¿vale? Estaría bastante bien ponerle algo. Retirar a disparo de dispersión, onda explosiva. A mí aquí me gusta mucho onda explosiva, ¿vale? Porque el golpe rompedor... A mí me gusta mucho onda explosiva, porque puedo... El super salto hacia atrás y hacia adelante no me gusta nada. Me quita mucha precisión. El levantamiento instantáneo tampoco. Y la retirada de disparo de dispersión, si le das, tiene muy poca probabilidad de dar. Yo prefiero la onda explosiva, ¿vale? Esto sería lo que yo pondría a mi personaje, ¿eh? A mi personaje. Luego en estadísticas ya sabéis que yo lo compro todo, pero yo lo dejaría todo en equilibrado. O sea, es decir, esto no me la jugaría y lo dejaría en equilibrado. Equilibrado está bastante, bastante bien, ¿vale? Y luego la super alma. Aquí os podéis poner la super alma que queráis. Podrían poner aquí la de mmm, que empiece el experimento, que estaría bastante bien, pero creo que no lo van a hacer. Te mostraré mi gran fuerza. Impide que el ki se reduzca temporalmente. Sella las habilidades despertadas temporalmente. Bueno, este podría estar bien. Activa la recuperación de indicador. Reduce la salud prestavecida. Aquí nos sube el ataque. Bueno, vamos a ir con esta super alma. Traje. Vamos a cambiar el traje. Aquí podemos cambiar el color del traje, que está la verdad bastante bien. Y podemos darle un traje bastante épico, ¿no? Pensando un poquito en Super Dragon Ball Heroes, podríamos poner a Black de color blanco, ¿vale? Aunque esta parte de aquí la podríamos poner roja, por ejemplo, ¿vale? La podríamos poner roja. No sé, hay muchas cosas para personalizar aquí. Podríamos poner los pantalones blancos. Podríamos poner esto negro, de color gris, oscuro. Aquí hay muchas personalizaciones, ¿vale? Podemos ponerlo de color beige, tal vez. Aquí podemos hacer algo bastante épico, ¿eh, gente? Bastante, bastante épico, como el Black Rose este que hay en Super Dragon Ball Heroes. Por ejemplo, esto lo podemos poner así, blanquito. Esto lo podemos poner de color. El problema es que el color con Black Rose, el color no es un color que digas ¡guau! ¿Sabes? No es un color natural. Entonces, es un poco complicado. Incluso podemos hacerlo como Goku. O sea, es decir, podemos coger, meterle esto, meterle aquí el marrón de Goku. El marrón de Goku que tiene que estar por aquí. Metemos el marrón de Goku. Yo lo pondría... Yo lo pondría blanco, la verdad. Yo lo pondría blanco y esto... Esto lo pondría... Morado. Eso también, no me complicaría. Creo que es este el de abajo. Y las botas las pondría blancas. Yo creo que esto, así... Sería espectacular nuestro Black. Nuestro Goku Black. Miradlo. Sería espectacular el poder seleccionarlo. Mirad qué cambio, ¿eh? Mirad qué cambio de personaje. Y bueno, ahora ya lo único que queda, gente, es meterme a pegarme puñetazos con todo el mundo. Algo que tengo que destacar en esta personalización es que Goku Black Rose aquí, ¿vale? Los colores no son los colores naturales. Son como un poco satinaditos. Entonces, perdemos un poquito aquí de... Perdemos un poquito de gracia, ¿no? Pero bueno, como ya sabéis, os explicaré los pasos un poquito al final. Tenemos aquí a Goku Black, que lo tenemos que tener por aquí. Que no lo encuentro. Vale, aquí está. Tenemos el personalizado y podemos luchar contra, yo qué sé. Tengo aquí algunos personajes que pueden estar bien. Podemos luchar contra Dispo. Podemos luchar contra... Bueno, contra Taransa. Podría estar bien. Tenemos ahí a nuestro Black personalizado. Que está bastante bien. Vamos a intentar... Taransa. Lo malo es la personalización. Si hubiese un Dragon Ball Sin Overstress, me gustaría, por favor, que añadiesen las personalizaciones. Creo que podría ser algo tremendamente espectacular y tremendamente increíble en el sentido de que el personaje se pueda autotransformar y todo eso. Hay muchas mejoras por poner el Dragon Ball Sin Overstress 2. Hay gente que dice, ¿qué añadirían? Hay un montón de mejoras, la verdad, gente. Un montón, un montón de mejoras. Vale, perfecto. Vamos a intentar tirarle... Bueno, vamos a tirar Super Kamehameha Negro. Tiene bastante poder de precisión, pero vamos a tirarle el lazo adivino. Porque Goku Black... Me lo ha parado. Me lo ha parado, me lo ha parado. ¿Veis cómo onda explosiva funciona? Luego tenemos el Tajo Mortal, que está muy bien. ¿Lo veis? Bueno, ahora la he liado porque me he quedado sin... Ahora la recuperación automática de aquí la tenemos disponible. Y ahora... ¡Hola! Le iba a dar, ¿eh? El Puño Super Dios. Quiero utilizar el Puño Super Dios. ¿Qué hace Strongs? ¿Qué hace Strongs? Bueno, ahora me ha dado, ¿eh? Ahora me ha dado. Vale, este es el que yo quería, el Puño Super Dios. Le hemos metido un puñetazo que le hemos abierto un poquito lo que viene siendo, gente. Lo que viene siendo la cabeza. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Seguidme en redes sociales. Pronto veréis cambios importantes en el canal y tengo un vídeo preparado para vosotros. Pero todavía no os lo puedo comentar, ¿vale? Cuando os lo comente lo veréis. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme en esta fantástica aventura. Y espero que sigamos teniendo ratos juntos. Dadle al botón de like, activad la campanita, que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima Science. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!